Ahora vos me llamas, reclamando mi atención Alejarte de mí, voy a romper tu corazón Es un focus en mis shows, en el money que hace mi voz Sabemos que los dos, no es mi culpa lo que pasó Te rindo, no te muero amores No te rindo, no te muero amores No me reconoces No confundiste ese soñador No comíamos en el party, secreto iluminati Tu sex que hacía sentir happy, como el efecto de la mali Esto no es amor, creo que es una obsesión Conociste un diablo que el cielo te llevó Ahora ves, beso más, que te mando mi atención Aleja de mí, va a romper tu corazón Estoy focus en mis ojos, en el morir que sea mi voz Sabemos que los dos, es mi culpa lo que pasó Te dije no temer, 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 no temer. No me prometo, misiones Tú confundiste, es tu amor Es una obsesión, es una obsesión, baby Es una obsesión, es una obsesión, baby Es una obsesión, es una obsesión, baby Yeah, 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 yeah